En el marco de la orientación profesional, los padres deben tener herramientas para que puedan acercarse con mayor seguridad a sus hijos y los apoyen en el proceso de conocer mejor sus gustos e intereses e identifiquen los elementos esenciales para la planeación que representa la toma de decisión en la continuidad de sus estudios. Sus hijos se encuentran en ese momento en el que deben concretar algunos de sus sueños y analizar las opciones respecto a lo que quieren hacer con su vida. Se acercan a la combinación de una etapa y necesitan el apoyo de todas las personas que se encuentran en su contexto para tomar las mejores decisiones. Si bien la institución educativa lidera un trabajo de orientación con ellos, es importante también que ustedes como padres participen de este proceso y acompañen a sus hijos a tomar la mejor decisión de lo que harán una vez que termine en su actividad. Por último les traigo un podcast de la Fundación Bertelsmann, el manual práctico para padres desarrollando el tema de proyecto de vida. ¿Cómo orientar profesionalmente a tu hijo? Bienvenido al manual práctico para padres de la Fundación Bertelsmann. Este capítulo se titula Un proyecto para la vida y ha sido elaborado por Rogelio Núñez Partido, profesor de secundaria, experto en acompañamiento personal, formador de acompañantes en el ámbito educativo y pastoral, responsable del área vocacional en colegios y autor de libros y artículos educativos. Apuesto a que le has preguntado a tu hijo qué quiere ser de mayor muchas veces, ¿verdad? Pero ¿crees que es consciente de quién es hoy y qué le puede ayudar a ser aquello que desea? Seguro que el proyecto de felicidad que deseas para tu hijo es que sea el mismo y viva plenamente la vocación que anhela, la vida a la que se siente llamado. Ese proyecto implica mucho más que una profesión y pasa por recorrer el espacio entre quién es ahora y quién quiere llegar a ser. ¿Cómo puedes ayudarle en los pasos que deberá ir dando? ¿Cómo construir su propia identidad? Lo que necesita es definir su propio proyecto personal de vida. ¿Qué 10 aprendizajes necesita para dar vida a su proyecto? El primero, aprender a conocerse. Con honestidad y realismo, lo que perciben otros, su imagen ideal y real, aceptarse, mejorar y crecer. El segundo, escuchar la vida. Lo que le pasa, sus sentimientos, a las personas, no vivir ajeno a la vida. El tercero, saber elegir. Tomar decisiones, escoger unos caminos y renunciar a otros. El cuarto, no tener miedo a equivocarse. Ser valiente para aceptar errores y sabio para aprender de ellos. El quinto, ser responsable. De las consecuencias de sus decisiones, por duras que sean. El sexto, ser flexible y creativo. La vida supone cambiar de rumbo o volver a empezar. El séptimo, comprometer su libertad. Tener capacidad de elegir, optar, comprometerse, ceder espacio, dar su tiempo. El octavo, compartir proyectos comunes. Desplazar lo mío por el contigo o por vosotros. El noveno, buscar la coherencia. Entre todas las dimensiones de su vida, afectiva, profesional y social. Y el décimo, vivir centrado y unificado. No vivir roto, disociado, sino ser uno mismo y auténtico. ¿Qué es un proyecto personal de vida? Es una herramienta para ayudar a los jóvenes a enfrentarse a la vida con madurez. Sentarse a pensar y redactarlo tiene un gran valor como instrumento clarificador. Les ayuda a conocerse mejor y definir sus expectativas frente a la vida. Conlleva responsabilidad y sentido. Entrena a formular metas a corto, medio y largo plazo. Desarrolla conciencia, libertad, compromiso con su entorno y capacidad de tomar decisiones. Se puede escribir por primera vez a nivel muy básico durante su adolescencia y revisarlo, corregirlo, completarlo en años posteriores. Pues no sé. Solo sé que la quiero llevar por un buen camino. Yo creo que es eso, ¿no? Como llegar a tu meta, a lo que quieres ser, lo que no sé. No tengo ni idea. Me gustaría ver y conocer y tener amplitud de miras. ¿Qué no es un proyecto de vida? Un papel mojado, algo establecido por otros, algo fabricado artificial o irreal, algo establecido y cerrado, sin búsqueda o cuestionamiento. No es un modo de ensimismamiento personal olvidando la realidad externa, ni una meta, el fin de un proceso, ni tampoco un bonito plan bien redactado para organizarse la vida hasta sus últimos detalles. Sin embargo, sí que es el reflejo del núcleo de la persona. Un instrumento para integrar presente, pasado y futuro. Un espacio de encuentro y diálogo con la dimensión social y trascendente de la persona. Sí es apertura a la oferta, al regalo, al don, a la oportunidad y a la posibilidad. Un camino a la profunda inquietud del ser humano, llamado a caminar antes que alcanzar una meta. Una imagen que puede ayudar a tu hijo a comprender qué es un proyecto personal es la del pasatiempo del laberinto, en el que un ratón avanza para comerse el queso. Los pasos a seguir son muy sencillos e intuitivos. Lo primero es analizar su realidad. Tomar conciencia de qué tipo de ratón es, ver si se engaña al proponerse objetivos desproporcionados y formular su yo real, no su yo ideal, ni su yo mediocre que en ocasiones siente que es. Lo segundo es elegir el tipo de queso que mejor le conviene, formular valores, sueños. Empezar con un objetivo general que tire de él, después aterrizarlo en tres o cuatro objetivos intermedios más concretos, realistas, evaluables y revisados por él. Por último, fundamental descubrir cuál es el camino que desemboca en el queso. Llegar es optar por un camino y no otros. Requiere lucidez para formular lo que ayuda a conseguir sus objetivos. Volviendo al plano reflexivo te pregunto, ¿qué te gustaría escuchar cuando de mayor preguntes a tu hijo quién es? Seguro que la respuesta que esperas es algo más que un título académico o un empleo. La vocación humana es mucho más. Somos personas con relaciones interpersonales, proyectos, valores, creencias, ideologías, aficiones, pasiones. El mercado laboral estrecho de miras absolutiza el éxito profesional frente a la rica identidad personal. No permitas que el proyecto de vida de tu hijo quede reducido a un currículum vitae. El sentido, la felicidad y la plenitud de la vida van más allá de la carrera profesional. Como padre, el mayor deseo respecto al futuro de tu hijo es que sea feliz, ¿no? No puedes darle la vida resuelta. Si tiene algún sueño o vocación, le toca a él decidir su camino, remangarse, ponerse manos a la obra. Edúcale en esta cultura vocacional, que tome las riendas de su propia vida para vivirla en primera persona. Definir y redactar un proyecto es un reto de madurez, es asumir responsabilidad sobre la propia vida como sus legítimos autores. Déjame prevenirte del peligro de dejarse llevar por dos equívocos muy presentes a la hora de entender la forma de plantearse un proyecto de vida. Por un lado, formular la vida como puro azar o destino. De este modo se desentenderá de todo esfuerzo, porque las cosas vendrán dadas, porque al final así tenían que ser. Y el otro extremo es pensar en el hombre hecho a sí mismo, donde todo está en nuestras manos y lo podemos manipular, donde querer es poder. Pues no, señor, en la vida, por mucho que queramos y nos esforcemos, las cosas no salen siempre como habíamos planeado. Y ahora que ha salido a la luz el concepto felicidad, pregúntate. ¿Cuando pienso en la felicidad de mi hijo, la vinculo exclusivamente a su carrera profesional? ¿Demuestro interés por todas las dimensiones de su vida? ¿Soy consciente de que mis expectativas respecto a su futuro no deben contaminar su proceso vocacional? ¿Me fío de su capacidad para asumir la responsabilidad de escoger su propio camino de vida? ¿Cuando le narro mi recorrido, le presento mi vida como un fruto del azar o del destino? ¿O exagero la cultura del esfuerzo? ¿Cuál es tu papel en la elaboración de su proyecto personal? Dedica tiempo de calidad para que hable de la vida que le gustaría vivir, reflexione, escriba las primeras intuiciones que vayan dando forma a su proyecto. Volved con frecuencia a lo escrito para evaluar su vigencia y orientar nuevas decisiones. Que no quede olvidado en un cajón. Ofrece la información objetiva que le ayude a conocerse mejor. Deja claro que por encima de todo está tu aceptación incondicional y tu amor. Sé ejemplo de un sano equilibrio entre la aceptación o superación de tus limitaciones y la responsabilidad de desarrollar tus dones y cualidades. Cuando dialogues sobre su futuro no añadas leña al fuego en sus miedos e inseguridades. Fomenta su mirada positiva y esperanzada frente a la realidad. Ser protector le deja más indefenso y vulnerable a las adversidades de la vida. Aborda con él las dificultades que experimente en sus primeras elecciones. Crea desde pequeño hábitos como la perseverancia, la responsabilidad y las consecuencias que tienen las decisiones. Si tu hijo manifiesta vértigo al escoger opciones y caminos en la vida. Ayúdale a entender que la libertad no se conjuga con de sino con para. Es decir, la libertad puesta al servicio de un sueño, un proyecto, una causa o una persona. Para terminar, dos actividades para ayudar en la redacción del proyecto. Tu itinerario vital, el álbum de fotos. Selecciona fotos antiguas de la vida de tus abuelos, de tu infancia, adolescencia, juventud, tu vida adulta. Repásalas con él y haz el relato de tu proceso de madurez. Háblale de etapas y momentos clave, de tus miedos, tus dudas, intuiciones y de cómo llegaste a construir la vida que ahora vives. Los tres espejos. Entrégale tres hojas en blanco, como si fueran tres espejos mágicos que reflejan su personalidad. El primero muestra la imagen de cómo le ven los otros. El segundo muestra su imagen actual, tal y como él se ve. Y el tercero, su imagen dentro de 25 años, tal y como le gustaría conocerse. ¿Qué le dicen estos tres espejos sobre quién es y se siente llamado a ser?